Ya estamos aquí de vuelta, hablamos con dos tacones, cinco asociaciones de vecinos aquí de Málaga Capital se han unido para defender unos barrios sin ruidos, quieren reunirse con la concejala Elisa Pérez de Siles, la concejala de Comercio y Vía Pública del Ayuntamiento de Málaga, para que les dé una solución. Lo vamos a contar enseguida, lo vamos a analizar. Asociaciones de vecinos del Centro Histórico, El Soho, Teatinos, El Palo y Welling se han unido para crear una mesa de trabajo y plantar cara a la problemática del ruido que, según denuncian, generan las terrazas de bares y restaurantes, haciendo mella en su descanso. Mercedes Pérez, presidenta de la Asociación de Vecinos de El Palo, Victoria Moreno, al frente de los vecinos del Soho. Que les vaya bien, pero a costa de no cumplir las normativas actuales o de hacer de las aceras un espacio exclusivo para la hostelería. Eso no puede ser así, todos tenemos que convivir. Lo que estamos pidiendo ya es simplemente que se tenga en cuenta todo nuestro derecho al descanso. ¿Y qué dicen desde el Ayuntamiento de Málaga? Pues defienden el trabajo que vienen realizando desde hace años contra el ruido. En 2007 se comenzaron a realizar los primeros mapas de ruido y en 2020 se pusieron en marcha las medidas asociadas al ZAS a las zonas acústicamente saturadas. En todo caso, la concejala de Comercio, Elisa Pérez de Siles, cree que cada zona de Málaga requiere de una actuación concreta. Lo que no es acertado es intentar resolver de forma igual algo que no es igual. Es decir, cada barriada responde a una problemática distinta, tiene su origen en un problema diferente. Por ejemplo, en Welling se va a estudiar el caso de dos calles de la barriada donde se van a hacer mediciones de ruido. Problemas distintos, soluciones distintas, pero lo que dicen los vecinos es que, venga, vamos a ponernos. Hablamos de vecinos, de colectivos vecinales, del Palo, del Soho, del centro de Welling, que a mí me llama la atención que se hayan puesto de acuerdo, se hayan unido, hayan sacado tiempo para reclamar lo que es suyo, porque al final esa tranquilidad que quieren cuando llegan a casa ni se la va a dar Francisco de la Torre, ni Dani Pérez, ni Noelia Lozada, como no se pongan firmes. Es un problema muy grave, pero hay que darle una solución. Mira lo que pasó en Mijana. Hay que darle una solución. Yo creo que es posible la convivencia entre el derecho al descanso y el derecho al ocio, pero desde luego hay que establecer muchísimo diálogo, cumplir las sanciones y si hay que poner más inspectores, se ponen más inspectores. Es verdad que muchas veces se quejan, porque yo tengo, por ejemplo, en Teatinos he hablado con Romeral contra el ruido y una vez, cuando yo llegué allí para gestionar el distrito, los senté a todos los implicados, a hosteleros, a Romeral contra el ruido, a Movilidad, a ver qué hacemos entre todos para que esto mejore. Bueno, a final de esta hicimos una hoja de ruta, una cronología de cómo ir quitando la doble fila, de cómo ir quitando y que... ¿Y se ha acabado con el problema? No, no, se ha acabado. No es un problema que se pueda acabar, se puede ir mejorando poco a poco, porque claro, la doble fila genera pitidos para que te dejen salir, la gente al terminar su cena sale y comenta en la calle. Bueno, entonces hay muchas líneas de actuación, pero desde luego hay que encontrar un equilibrio. Yo soy partidaria de si hay que sancionar más, hay que poner más inspectores en la calle por las mesas incumplidoras o por las terrazas, hay que hacerlo, pero es verdad que los vecinos tienen que tener derecho al descanso y también la hostelería tiene derecho a llevar a cabo su actividad económica, tampoco quiero demonizar al turismo, que parece que ahora las despedidas de solteros son las culpales de todo el ruido. En este caso, por ejemplo, hubo una reunión de los propietarios de pisos turísticos y ellos de moto propio han instalado sonómetros para medir si efectivamente sus pisos hacen ese ruido y poder decir algo con respecto a los vecinos. Bueno, pues bienvenidas a medida de los propios propietarios. Hay que establecer un entendimiento, pero evidentemente los dos derechos tienen que permanecer, el del descanso y el de la actividad económica. Y si ahora mismo el del descanso se está viendo menospreciado, pues hay que poner medidas para que eso no sea así. Eso es evidente. Hay además una sentencia que ya le hemos comentado que condena al Ayuntamiento de Málaga por las molestias que tuvieron que soportar durante décadas vecinos de la Plaza Misjana, en el centro, por mirar hacia otro lado. Le decía la sentencia al alto tribunal andaluz, hablaba de inacción por parte del Ayuntamiento. Esto nos va a costar dinero, entre otras cosas, también a los malagueños probablemente. Sí. La pasividad de esta corporación en cuanto a la convivencia entre un modelo de ciudad que es que es anti-malagueños. Entonces, es normal que cada vez haya más barrios que estén afectados por esto, porque no se les ha puesto coto ninguno a este modelo de ciudad que no es compatible con la convivencia. Lo que pasa, Mar, que a todos nos gusta irnos al centro o al barrio y tomar una cerveza en la terraza. Es que no nos gusta estar dentro de los locales. Claro que sí, pero tendrás que hacerlo en unos edificios en los que arriba haya oficinas, en los que se destinen a otras finalidades, pero no a una vivienda en la que viva familia, personas que quieren tener derecho al sueño. Además, sobre todo, en las reacciones que ha habido por parte, por ejemplo, me acuerdo del alcalde, cuando decía que los malagueños hablan muy fuerte y salió una campaña que fue viral, ¿no?, de hablar bajito y está el alcalde haciendo la señal del silencio. Tienen que haber más medidores acústicos. Tenemos que tener una policía local que también esté formada en esto, porque es que cuando llamas a la policía local con problemas de ruido no saben cuál es, por dónde tienen que actuar. Y formemos a la policía local, que haya medidores acústicos en todos los negocios, porque podemos divertirnos igual. No sé yo si la policía local de Málaga no sabe cómo actuar ante una llamada de violencia propia. Lo sabe y lo pone en marcha. Y efectivamente la casuística del ruido va por barrios. Puede haber cosas comunes, seguro que las hay, pues no sé, pues tener un negocio de hostelería debajo de tu casa puede generarte inconvenientes. Lo sé, pues porque lo he vivido. O la doble fila, como decía Noelia, y habrá que estudiar todas las casuísticas y empezar o seguir trabajando en intentar paliar todas aquellas cosas que generan molestias a los vecinos. Porque yo estoy convencida de que el ayuntamiento tiene cero interés en que los vecinos padezcan el ruido, porque además vivir con ruido debajo de tu casa es insoportable. Y te genera una ansiedad y un malestar y una incomodidad. Sobre todo en niños pequeños que se despiertan. No, hay una relación directa entre la salud mental y los ruidos. Que la policía local actúa. Y efectivamente hay épocas del año donde es más difícil el control que en otras épocas, porque el verano no es lo mismo que el mes de diciembre, por ejemplo. Pues con más policía local. Vale. Yo sé que los vecinos que han demandado más presencia de policía en determinados barrios de esta ciudad, después de reunirse con responsables de las distintas delegaciones de gobierno del ayuntamiento, han tenido esa respuesta con carácter prácticamente inmediato. Es decir, que yo creo que sí se actúa. Quizás debemos trabajar más, y en eso sí estoy con Noelia, en prevenir. Y no tanto en actuar cuando ya el problema, bueno, pues está muy efervescente y el verano es muy complejo para el ruido. Porque es que, como yo lo padezco y lo vivo, sé perfectamente de lo que hablo y entiendo perfectamente a los vecinos y habrá que... Lo que no entiendo es cómo ha habido esa sinergia entre todos los distritos para que ahora mismo estén tan, tan, tan cabreados, porque da la sensación como que no se ha tenido un canal de interlocución adecuado. Que el problema está ahí, que es consecuencia de un modelo que evidentemente ha fracasado en el sentido que ha dado la espalda, digamos, a la gente de los barrios, a la ciudadanía, ¿no? Porque vamos enfocado a un modelo de la hostelería, del servicio y tal, y bueno, y es el que es y nos da mucho capital también y puestos de trabajo, con lo cual ahí es donde hay que buscar el término medio. Pero yo creo que es que me ha parecido escuchar a las responsables de comercio en unas declaraciones diciendo que al principio es que nadie la había llamado, nadie la había... Vamos a ver, si no para de haber denuncias en redes sociales, no para de haber las llamadas de teléfono a los medios de comunicación cuando tienen oportunidad de abrir los micros y hablar pues con el alcalde o la concejal o el concejal de turno. No esperes a que te llamen, tírale, 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 corta. Y pues a lo mejor, en fin, no es porque ahora ha explicado Noelia cómo gestionó ella en su distrito, pero siéntalos a todos. Pues si hace falta a lo mejor más policía, además en la zona de Welling siempre en esas dos calles que están sobre todo quejándose, siempre ha habido muchos bares en esa zona. Y es ahora cuando la cosa se ha puesto como muy loco, ¿no? Pero yo creo, no sé si estáis de acuerdo conmigo en que este verano, después de la pandemia, ha sido peculiar, ¿eh? Es posible. No, yo lo creo. Nos hemos desbocado. Lo creo firmemente, vaya, porque como yo lo vivo, o sea, que es que yo he visto, o será que no me acuerdo, pero he visto un verano excesivo de ambiente de verano. A mí era hablar de verano, como si los grados altos nos trajeran problemas, me parece como algo que no debe contemplarse así. Si en el verano hacemos más vida social al aire libre, entonces que tenemos que hacer más inversión en verano, y al final nos encontramos con lo contrario, porque hay periodos de vacaciones y no se están cubriendo. Y ese es el problema. Si Málaga ha decidido, esta Corporación de Gobierno ha decidido, que el modelo de Málaga es la terciarización absoluta de la hostelería, tendrá que obrar en consecuencia para que no nos expulse. Se expulsó a los vecinos del centro, porque se les dijo a los vecinos que allí no podían vivir. Perdona. Y se les ha amenazado. En todas las ciudades del mundo, que esas ciudades son muy visitadas, evidentemente el tipo de vivienda va subiendo y los vecinos se van yendo a la periferia. Eso no ha pasado en Málaga. No se van yendo, los va expulsando un modelo de ciudad. Es que cuando habláis de cosas como fenómenos que no se pueden evitar, digo, bueno, estas son las personas que gestionan, ¿no? Y también me gustaría vivir en la calle Larios, pero no me lo puedo permitir. Yo no he dicho que no se pueda evitar. ¿Eso significa que se me ha expulsado del centro? No, no significa que se me haya expulsado del centro. Los precios de la vivienda. Claro, significa que todo tiene que ver. No hay comercios, solo hay franquicias y bares. Claro, que en todas las ciudades del mundo, el centro de las ciudades se encarece, empiezan a ser oficinas, empiezan a ser restauraciones, y deja muy poco lugar a la vivienda habitual. Esto pasa aquí y pasa en todo el mundo. Yo la verdad es que cuando me habláis de unos fenómenos como inevitables, como si la política ahí no tuviese nada que ver, como si el modelo de ciudad no tuviese nada que ver con que se han permitido pisos turísticos de manera desbocada, que han hecho subir el precio de la vivienda y ha expulsado... ¿Me puedes decir una ciudad del mundo que en sus calles del centro no sean elevados el precio de la vivienda y que pueda vivir cualquier tipo de condición económica? ¿Me puedes decir una sola ciudad del mundo avanzada en el que su centro...? Pero es que avanzado ¿qué es? Es que avanzado ¿qué es? En el que en el centro no valgan más caras las viviendas que en la periferia? Pero por supuesto que hay un margen distinto. Es que mi padre vive en un pueblo en León que se llama Ponferrada y el hombre no puede comprar en el centro. Se ha tenido que ir al barrio de los judíos que le llaman así y es en el extra radio. De todas formas, el asunto de la vivienda en el centro y en el resto de los barrios ya lo hemos superado porque ya no se puede vivir en ningún sitio. O sea, no hay alquileres por debajo de 750 euros. Me da la razón que es un fenómeno que ocurre en todo el mundo. Pero aquí se está desacervando muchísimo más por las políticas que está habiendo. Hace falta vivienda. Hace falta vivienda y hace falta vivienda pública. Pero es que no me mezcles conceptos. No me mezcles que hace falta vivienda con que se tenga que poder vivir en el centro. Son cosas muy diferentes. Hace falta vivienda pública. Si hay que construir en la calle Larios, no. Además, nunca voy a hablar de construir vivienda pública. De hecho, es lo que me puede diferenciar a lo mejor de una opción ¿Cómo solucionarías tú el problema de la vivienda? Pues, por ejemplo, hay muchísimas, pero muchísimas viviendas que están cerradas, que son propiedad de los bancos. De los bancos. Ya me lo conozco yo. No, y no estamos hablando de nacionalizar ni de nada porque si va a tirar el prototipo. Un poco sí, un poco sí, ¿no? No, estoy hablando de impuestos. Si le quitan las viviendas a los bancos. De impuestos porque la vivienda es para cubrir la necesidad. Y si no se está cubriendo la necesidad porque hay gente que tiene las viviendas cerradas para subir el precio de los mercados, tú como poder tienes que asegurar que tu ciudadanía tiene acceso a eso. ¿Y cómo se hace? Con impuestos. Pero tú de verdad... ¡Uy! ¡Me encanta! ¡Vamos a hablar de impuestos! ¡Vale! ¡Vale! Leticia, venga, Leticia, hablamos de impuestos. Yo creo que sí hay margen de maniobra para evitar expulsar a determinada gente que vive en los barrios donde ha habido problemas de gentrificación. Eso es así, porque si no, ¿de qué se harían los mapas ZAS y se haría un diagnóstico de los ruidos? Se hace el diagnóstico de los ruidos y de los problemas que hay para poderlos atajar. El problema es que si tú tienes un ZAS y no haces absolutamente nada y luego te viene un contencioso diez años después diciendo que en su momento, hace diez años o quince años, el ayuntamiento no hizo nada, pues entonces ahí está que ya no queda nadie, porque ¿quién aguanta eso? Ni personas mayores, ni parejas jóvenes con niños, porque no hay parques, no hay fruterías, no hay colegios, no hay guarderías y al final tú necesitas unos servicios para garantizar un mínimo de acceso a un centro de salud o tener seguridad y no encontrarte a gente haciendo de todo por las calles, que eso también es otro debate sobre el civismo de cada uno. Pero sí hay medidas para intentar amortizar esa generación espontánea, como ha explicado Noelia, que pasa en todas las ciudades. Mira, Barcelona está retrocediendo a paso agigantado intentando arreglar los fracasos de ese tema de la política de cruceristas, de bares, de franquicias... Es que como vuestro modelo sea Barcelona, entonces ya diferimos en el modelo. No, pero tú vas por las calles de Barcelona y es que da mucha pena ir por el centro y la gente que vive en el Raval, pues bueno, es un desastre. Y yo creo que cuando, por ejemplo, teníamos algunas compañeras del Partido Popular diciendo que sí daba igual morir de éxito, pues yo decía que no, que no hacía falta morirse de éxito, que a lo mejor podíamos implementar un negocio, la Costa del Sol, la imagen de marca. Mi familia se ha vivido del turismo toda la vida, es decir, que no me es ajeno ese negocio, pero que sí pudiéramos aprender de los errores de los demás. Lo que no se puede decir es que esto es el mercado, amigos. No. El mercado, amigos, no. El mercado, amigos, solo y exclusivamente. Pero el mercado también tiene que corregir aquellos desfases. Regularse. Bueno, entonces, por eso, no, regularse no. Yo creo que si el mercado no permite el acceso a la vivienda de determinadas rentas, hay que construir, las administraciones tenemos que construir vivienda pública y sacar un régimen de vivienda pública en alquiler. Sobre todo en el suelo que tenemos muchísimo. ¿Sabes? Que la gente del centro se ha ido y se ha tenido que ir, porque además los grandes fondos buitres son los que han ido comprando a mansalva los pisos para rehabilitarlos, para generar más pisos turísticos. Pero es que los barrios, ese marrón, el ayuntamiento se lo va a comer. Porque ni en el Soho se van a ir, ni en The Way se van a ir, ni en The Ati no se van a ir. Entonces, pues habrá que ponerse las pilas. Una cosa muy rápida. Yo estoy de acuerdo en que hay que solucionar los problemas y en donde haya problemas de convivencia. Quiero darle enhorabuena a los vecinos y a las vecinas que se están organizando, que eso también demuestra que el modelo de Francisco de la Torre está caduco, porque cada vez hay más problemáticas. Hay vecinos que están viendo que no es una cosa de su barrio, sino que es un problema que se está extendiendo. Y los quiero felicitar porque, además, hoy el Partido Socialista, vamos a decir la verdad, ha sacado que el ayuntamiento ha publicado los nombres de los vecinos que se oponen a la gasolinera en la pelusa y está persiguiendo a la gente. Y eso es de alabar que haya esa valentía por parte de estos vecinos y vecinas. Bueno, otro día hablamos de eso, por no mezclar temas. Rebaja fiscal. La rebaja fiscal anunciada por la Junta de Andalucía, que tanto revuelo ha generado en las últimas semanas, va a tener un impacto en Málaga de 86 millones y medio de euros. Un dinero que, según el gobierno andaluz, se va a quedar en el bolsillo de los malagueños en lugar de tenerlo en este caso de la Junta de Andalucía. El Decreto Ley de Medidas Fiscales de la Junta contempla la supresión del impuesto sobre el patrimonio, la eliminación del canon del agua, eso que venimos pagando desde hace tantísimos años en la factura del agua, y también la deflactación del tramo autonómico del IRPF, que estos los expertos no quieren que digamos que es que nos van a rebajar el IRPF, porque se explica de otra forma, pero bueno, que nos vamos a beneficiar también económicamente. La reflexión, y no me diga, ahí hay la pregunta populista, demagógica, de aquí a quien le gusta que le suban los impuestos. No, pero es que... A nadie le gusta que le suban los impuestos, ¿no? A Leticia sí. No, no te creo, no te creo. Yo decía, yo no tengo inconveniente de pagar impuestos si de verdad el análisis y el debate profundo de este mercadeo, y los meto a todos, me da lo mismo, porque unos tienen elecciones antes y otros después, es sobre la presión fiscal y digamos la proporcionalidad, la progresividad a la hora de soportar. No es lo mismo que yo, que no llego a clase media, porque no nos vamos a engañar, yo no llego a clase media, tenga que aguantar un 20% de IRPF de alguien que gana más de 100.000 euros al año. Ahí está la proporción de la progresividad fiscal. Entonces, la pregunta no es tan sencilla de, venga, vamos a polarizar, las derechas quieren bajar impuestos y las izquierdas quieren subir impuestos. No, yo no creo que sea exactamente eso. De lo que se trata es de hacer una reforma fiscal donde los que más tengan soporten y toleren más la presión fiscal y los que menos tienen... Lo que más tienen dicen, si es que yo ya pago más, si tú pagas el 20%, el que más tiene, dependiendo de la renta, estamos hablando del 45, 43%. Mira, lo siento mucho, pues es que esto es, digamos, el estado de democracia, el estado social y de derecho. Quien más tiene, más participa y más aporta al sistema para que podamos tener carreteras, que yo tenga un semáforo, tenga el botón de la tele llamada, tengamos una televisión pública, etcétera, etcétera. Pero es que, además, no sé por qué la gente se está volviendo loca, o la derecha, con el tema de que ahora los bancos paguen impuestos. Yo tengo un datito que ya me indigno este verano. De los países que salvaron sus bancos, porque eso ataca-ta, 60.000 millones de euros, España es de los pocos países que no ha devuelto un euro a su ciudadanía. Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Irlanda, han pagado, incluso en Estados Unidos, con intereses, el dinero que se ha aportado para salvar a la banca. A mí que me pongan un impuesto a la banca, que supone 1.500 millones de euros al año a tanto alzado, ¿no? Eso es lo que decían algunos. Cuando el dividendo por trimestre son 3.500 de millones de euros, es decir, ¿qué son dividendos? Para que la gente no entienda. Son los beneficios, lo que han ganado los dueñecitos de los bancos. ¿Dos legislaturas lleva el PSOE? Pues mira, es que da igual, es que me da lo mismo. Si tienen que pagar 1.500 millones de euros que los paguen, porque en un solo trimestre han pagado 3.500. Y entonces me da igual, porque la gente del Partido Popular Europeo le está haciendo el feo al Partido Popular en España porque no paráis de meter la pata. Y en esto es que me enciendo un poco. Había escuchado a mediodía las noticias que la primera ministra de Inglaterra acaba de dar marcha atrás en la rebaja de los impuestos a los más ricos. Porque el propio mercado, este es el mercado, amigos, ha dicho que ni hablar de calamar porque, digamos que... En fin, que el resultado que se persigue es totalmente opuesto. Y tenemos a los comunistas del FMI, a los del BCE, que también son unos anarquistas, y a la von der Leyen, que como todos sabemos, del Partido Popular, infiltrado de los ecologistas, pues diciendo que ahora mismo quien tiene que aportar son los que se están lucrando más. Venimos de una pandemia. Tenemos una guerra. Si queremos focalizar el debate de sube los impuestos y baja los impuestos, yo ya te digo que aquí me paro. Porque, evidentemente, yo voy a querer que el que cobre 100.000 euros pague. Y, además, te digo, no es lo mismo pagar rendimiento de capital que rendimientos del trabajo, que ahí es donde también cabría hacer un mátil. Leticia, nos queda muy poquito tiempo. Perdona. Es que este me está abusando mucho y me lo estoy estudiando porque igual que la... Letrada vaya terminando. La factura de Endesa no la entiende ni Perry. No, pues yo sí la entiendo. A mí me cuesta el trabajo. Cuando me vienen los impuestos también hay que entenderlos. Sí, cuando me vienen los impuestos de la excepción ibérica... La factura de Endesa es muy fácil de entender. He pagado el doble por menos consumo que el año pasado en ese mismo mes. Pues imagínate si no hubieses tenido el acuerdo europeo de Portugal y de España para el tope de México. No, que fue mi de gozo del acuerdo europeo. El caso es que paga el doble. Pues mira, si esta bipolaridad no hay quien la entienda. La vuestra no, hay quien la entienda. No hay quien la entienda. No hay quien la entienda. No hay quien la entienda. Es decir lo mismo y lo contrario dependiendo de donde estés. Es muy fácil para... Que le corte el micro, eh. Es muy fácil para Juanma Moreno. Pero tenía yo el turno de palabra. Ah, perdón. Que nos queda muy poquito tiempo. En primer lugar, hay una axioma en economía que parece que Leticia obvia, que es que cuanto más impuestos se bajan, más se recauda. Y eso es así. Eso no es verdad. Lamentablemente eso es así. Eso no. Y le explico por qué. Porque la gente no es tonta. Y existe una cosa que se llama movilidad. Y si tú aquí le subes los impuestos, coge la gente y se va a otro sitio donde estemos... No, está demostrado que por quitar el impuesto de patrimonio en Andalucía vayan a venir los catalanes, que encima tienen narices que abran el melón del tema territorial de Cataluña, porque lo que están preparando es otra cosa. Otra semana hablamos de impuestos. Vamos a empezar diciendo que somos el único país prácticamente con algún otro que mantenemos el impuesto de patrimonio, por ejemplo. Y que las grandes fortunas, por cierto, Leti, no pagan patrimonio. Tú y yo somos abogadas y sabemos que tienen sociedades patrimoniales. Ya, el tiempo se ha acabado. Mar, ahora voy contigo. Los impuestos sirven para tener una democracia fuerte, un pacto social, porque nosotros no estamos en contra de los ricos. Lo que estamos en contra es de la pobreza. Y creía que ahí íbamos a estar de acuerdo todos. Pues entonces, claro, es muy fácil que coja el señor presidente en la Junta de Andalucía, diga, os voy a bajar los impuestos, se marca el tanto, pero después le pide al Estado que le haga el bizún. Pásame el dinero. Es muy fácil, porque lo que está haciendo es mover la pelota a otro tejado y que entonces se tenga que demonizar al Estado cuando no tiene nada que ver. Sabemos que después queremos... Además, es que es el impuesto lo que nos va a hacer que podamos ser consumidores. Vamos a hablar en vuestra jerga de mercado. Si yo tengo que pagar un seguro de salud, tengo que pagarme un coche privado y no hay servicios públicos, al final no puedo consumir. Mar, ha quedado claro. Carmen, 20 segundos, por favor. Solo 20. El realizador es el que manda. Bueno, yo que veo que este tema ostensa mucho. Lo siento, nosotros vamos a seguir con nuestra agenda reformista. La última rebaja de impuestos ha supuesto un ingreso extra de 1.000 millones de euros para la Junta de Andalucía que repercute en todos los ciudadanos y en la mejora de los servicios. Y aprovecho para comentaros que los partidos que estáis gobernando a nivel nacional podíais haberle pedido a Pedro Sánchez que incluyera a las rentas medias que somos la mayoría de los ciudadanos en las rebajas fiscales que ha planteado. Cosa que no ha hecho. Tenemos que seguir hablando de impuestos. Uy, Andra, que nos han quedado temas pendientes para la semana que viene. Lo que siempre me gusta preguntar. ¿Cómodas? ¿Habéis hablado con dos tacones, con libertad? Sí. Hoy sí, con tacones. Hoy con tacones. Sobre todo con libertad, ¿no? Nos alegramos. Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado en este primer encuentro de la temporada. Nos encontramos en siete días aquí para hablar con dos tacones. cruces. La una baja. Alaska. Localista. Om, ks. Imaginemos. Precisamos de standing, tinham hiperos man left. ento de Hawking. Gracias. Gracias.